Bueno, vamos a hacerlo, Ale. A veces cuando pienso que todo está perdido, oye, si alguna de las formas de la muerte me pongo un tiro con una palabra, que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, la refugio en la llegada de unos trenes, sales de los mares curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde, voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rima con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma de enamorarse. Las tardes tan tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí, una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es igual, igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la que tú de la tierra, la que tú de estaba adentro, según cremas en los milagros a la hora del entierro, Este hombre trabajó, ¿quién escribirá su historia? La calle seca, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual. Y en zapatillas el florero vacío, ¿quién sabe si se puso a pensar para qué vivo? Vivo para no perder, voy hacia el fuego como la mariposa, Y no hay rima, que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse.